La novela. Resulta que, a diferencia de la fábula y el cuento, la fábula pues es un relato corto donde pues nos dice todo de una vez. El cuento pues es un poco más extenso, pero aún así conserva un poco esa estructura que es inicio, nudo, desenlace. Una historia que pues cuenta, se problematiza y a la final pues da solución o no. En la novela pues va a ser un género mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la novela es mucho más extensa, mucho más compleja de no entender porque no todas son así. Hay novelas que son fáciles de entender, pero digamos la característica principal es que, a diferencia del cuento, el cuento narra lo que sucede en uno o dos días. La novela puede desarrollar una historia que ha pasado a través de varios siglos. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a dar ya a las características. La principal característica es que, bueno, una de las premisas es que, a diferencia del cuento y la fábula, que son relatos más cortos, en la novela encontramos una estructura mucho más compleja. Digamos, un cuento no se divide en capítulos. Una novela sí se puede dividir en capítulos porque son varios acontecimientos que pasan a lo largo pues como tal de cierto, cierto momento de la historia. Una novela puede ser un evento histórico, real, puede narrar esos acontecimientos, obviamente con personajes ficticios. El cuento pues es netamente imaginario la mayoría de veces porque no todos los cuentos son netamente imaginarios, pero el cuento, la característica principal es que en el cuento va a ser un poco más de uso de la imaginación. En la novela pues obviamente involucra sucesos mucho más reales, ¿listo? Una novela amplía una estructura mucho más extensa e involucra más personajes y diferentes problemáticas. A diferencia del cuento que veíamos que mandaba el problema, solamente un problema, solamente uno, dos o tres personajes, en la novela se va a ampliar diferentes problemáticas, diferentes nudos, por decirlo así. Pero una novela no tiene nudo, una novela tiene más que todo, es problemáticas, un clímax, se le dice, un clímax mucho más extenso, mucho más complejo, porque pues no va a involucrar solamente un problema. Brian hacía una anotación a clase pasada, es que en el cuento, en el ejemplo que veamos, es que nos da de una vez el problema. Sí, pero en la novela encontramos muchos problemas, demasiados. Digamos, un ejemplo concreto sería narrar toda la historia de su familia, de cada una de su familia, desde el inicio hasta su generación, que es la siguiente. Entonces, imagínense cuánta historia hay detrás de cada familia, cuántas historias hay, cuántos personajes hay, cuántas problemáticas hay. Entonces la novela se va a enfocar en eso, que es el cierre, es el cierre de muchas problemáticas, muchos personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ojo, no es la novela de la televisión, es la novela literaria, una novela que se lee, no que se ve. Lo que ven ustedes en las televisiones es solamente entretenimiento, no es en sí una construcción novelesca, ¿listo? Ahora, muchachos, ¿hasta hay preguntas? No, señor. Excelente. Ahora. No, señor. No, señor. Perfecto, muchachos. Entonces, vamos a ir a la definición concreta. Ya vimos las premisas, o sea, como qué luces tenemos acerca de la novela. Ahora vamos a ver la definición en concreto. Entonces, para no colocar un párrafo extenso, dividí fue varias ideas. La primera es que la novela es una narración que puede basarse o no en la realidad. Digamos, las guerras de independencia de Colombia. Eso fue un evento real y se puede narrar a través de la novela porque fue un evento largo, extenso. Entonces, la única manera es narrarlo a través de la novela. Y, pues, obviamente, la novela tiene muchos más detalles, tiene muchos más lugares. Entonces, a diferencia del cuento, que el cuento, pues, es un poco más corto, más limitado, más compacto. La novela sí puede desarrollarse en diversas etapas, diversos espacios, etcétera, etcétera. La siguiente característica que encontramos es que por su longitud puede contener un gran número de personajes, lugares e historias múltiples que acontecen en el mismo espacio narrativo. Lo que les iba diciendo es que en las novelas pueden haber muchos personajes, pueden pasar múltiples historias porque cada personaje puede tener su propia historia y, pues, puede diferir el lugar. O sea, podemos estar en un campo, en la novela y después pasar a una ciudad, después pasar a un pueblo, después pasar a un bosque. En la novela se ve mucho manejo de espacios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la novela, pues, presenta muchos más elementos en donde se pueden mover los personajes, la narrativa. Bueno, esto ustedes lo van a ya ver, más que todo es en grado 11, grado décimo, más o menos. Digamos, yo con grado 11 estoy trabajando construcción de este tipo de textos, novelas. Obviamente con textos más complejos que, pues, todavía no podemos trabajar en primaria porque requiere una preparación previa. Ahora, la tercera característica, narra acontecimientos que pueden ocurrir, o bien sea durante un día o también durante uno o más siglos. Si ustedes se dan cuenta, los que han tenido la oportunidad de tener experiencia leyendo cuentos, los cuentos generalmente solo duran, se narra como uno, dos, tres días que ha pasado solamente un día. Pero entonces, en la novela podemos encontrar que se alarga esa narración, incluso hasta puede contar la historia de un siglo, la historia de tres siglos, la historia de cuatro siglos. Entonces, es mucho más extensa la mayoría, ¿listo? Hay novelas cortas que narran, pues, periodos cortos como de un año, dos meses, tres meses. Bueno, son periodos cortos pequeños, pero las novelas más complejas son narradas a través de siglos. Son siglos que se narran en esas historias. La última. Podemos encontrar otros tipos de textos inmersos en la novela. A diferencia del cuento, en la novela podemos encontrar que un personaje le dedique poesía a otro, y puede aparecer el texto poético, la poesía, puede aparecer una carta que un personaje le envía a otro, y aparece el texto de la carta inmerso en la novela, o avisos, ¿listo? Entonces, en la novela encontramos esa intertextualidad, se llama, en donde tenemos textos de diferentes géneros inmersos ahí, ¿listo? A diferencia del cuento. ¿Hasta ahí claras las definiciones? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, como vamos a ver aquí, vamos a pasar a qué caracteriza una novela, qué cualidades encontramos en una novela, qué hace que sea novela. Entonces, por favor, por allá apaguen el micrófono. Listo. Mantengamos los apagaditos, muchachos. Recuerden que, pues, si no los mantenemos apagados, pues, el sonido no se va a entender, y, pues, obviamente se va a perder la linealidad de la clase. Listo. Vamos a ver qué hace que sea una novela, o sea, qué caracteriza una novela. La novela, pues, primero tenemos la extensión. Entonces, por favor, Alison, ayudame a leer la extensión. Voy, profe. Aunque su extensión varía, el mínimo suele ser de 100 páginas. El máximo no tiene límites, pues, hay novelas que tienen varios tomas de cientos de páginas. Listo. Entonces, la extensión, todos han visto Harry Potter, ¿cierto? Pues, todas yo no me la he visto, profe. No, eso tiene un poco, no, o sea, eso tiene un poco de películas, pero han visto, digamos, las dos primeras, que es La Piedra Filosofal y Harry Potter solo. ¿Profi? Sí, señor. Bueno. Yo sí me la vi. Uno que hayan visto todos, El Señor de los Anillos. ¿La vieron todos? No. ¿Tampoco? No sé. Bueno. Entonces, estamos grabados, muchachos. Hay que ver más películas en la cuarentena. Bueno, expliquemos Harry Potter así con los que lo hayan visto. Harry Potter, obviamente, es una... Ustedes la ven como película, pero en realidad es un texto. Es una novela como más o menos así de gruesa. Más o menos así de gruesa. En donde explica, pues, toda la trama mágica que tiene Harry Potter con sus amigos Hermione, y, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la extensión, una novela puede tener solamente un tomo. Un tomo significa es un libro, solamente un libro. O puede tener dos o tres tomos, que pueden ser uno, dos o tres libros. Iguales de gruesos. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, la extensión de la novela es mucho más compleja. Porque muchas veces no cabe todo en una sola, en un solo libro, sino que hay que separarlo en varios. O sencillamente sacan un libro y el autor dice, venga, yo puedo seguir escribiendo sobre eso. Entonces, saca otro libro y saca otro libro. Bueno, los que han visto, pues, Harry Potter, Harry Potter en sí tiene como unos tres o cuatro tomos, son tres o cuatro tomos, que son las diferentes películas que han visto. Digamos, Prisionero Azkaban, Las Reliquias de la Muerte, La Piedra Filosofal, bueno, los que hayan visto las películas. Puede ser, digamos, aquí cuando Aliso nos mencionó que pueden ser de cien páginas. Esas son novelas cortas. Son novelas que se pueden leer en dos días. Entonces, como no puede tener límites, pues, hay novelas que tienen tomos, que tomos, acuérdense, que se refiere a que tienen varios libros que son de la misma temática, la misma saga, se le dice a eso. Y, pues, puede ser cada libro de 400, 500 páginas, por ejemplo. Entonces, siempre, siempre es extensa. Entonces, cuando ustedes, pues, ya me gustaría que tuvieran ya el hábito, si ya lo tienen el hábito de leer y tienen ya experiencia como tal leyendo textos largos, se van a dar cuenta de que hay textos que uno puede durar incluso meses leyendo de lo largos que son. La novela es uno de sus sueños, ¿listo? Ahora, vamos con los personajes. Jordan, ayúdame a leer, por favor. El resto, si son tan amables, apagan los micrófonos. Solamente Jordan lo puede activar para, pues, entenderle de la mejor manera. Listo, Jordan, activalo nuevamente y empieza a leer, por favor. Personajes. Gracias a la extensión, se puede ver la evolución de los personajes quienes suelen presentar cambios profundos en su personalidad de comienzo al fin de la historia. Bien. Los personajes son muy importantes en la novela. ¿Por qué? Porque al tener mucho más espacio para poder describirlos, uno puede conocer mucho más de ellos. Puede conocer si son avaros, si son felices, si son tristes, si no son amistosos, si son honestos. Da cualidades mucho más puntuales, mucho más descriptivas de los personajes, a diferencia del cuento, que el cuento, pues, nos da una breve descripción. Había, como lo veíamos en el ejemplo de los hermanos Grimm, había un aldeano que buscaba comida, era miedoso y ya. No hay una descripción tan profunda de ese personaje, a diferencia de la novela. En la novela, pues, sí tenemos espacio para poder desarrollar ese personaje, conocerlo a través del avance en la lectura. Y como la lectura es muy extensa, pues, va a haber rato para conocerlo. Tanto así que uno a veces se puede llegar a identificar con esos personajes de la descripción tan profunda que tiene cada uno. Entonces, aquí nos menciona, puede presentar cambios profundos en su personalidad. A lo largo de la novela, el personaje puede experimentar diversas experiencias, como, por ejemplo, una gran tristeza, una gran felicidad, y se va narrando a medida que va avanzando, de que esas cualidades que va cambiando, lo que lo van cambiando, esas condiciones, pues, altera la historia y, pues, ya empieza un poco más de complejidad en la trama. Aquí dice, de comienzo al fin de la historia. O sea, siempre va a haber ese cambio del personaje. Siempre se va a ver esos cambios de personajes en la novela. Ahora, ¿hasta ahí claro? Sí, señor. Listo, muchachos. Ahora, Arianna, por favor, ayúdame a leer historias. Solamente Arianna activa el micrófono, muchachos. Aparecen historias que se entrecruzan y se separan a lo largo de la narración. Esto también permite representar múltiples espacios y tiempos. Bueno. Entonces, un ejemplo claro puede ser la historia de sus familias. Obviamente no todos tienen la misma historia. Todos tienen diferentes historias. Entonces, hagamos como tal el ejemplo del río. Entonces, tenemos un río grande y pues obviamente solamente fluye ahí en una sola corriente el agua. Pero resulta que un día por acá se hizo una casa, se hizo un cultivo y ellos desviaron el río. Y entonces ya tendríamos dos cauces de río. Así. Resulta que más adelante, pues, hubo una construcción y pues cerraron este cauce y el río empezó a correr por otro. Ya tenemos un tercer cauce de río. Así pasa con las historias. Empiezan con algo muy general que es el río ancho y a medida de que las historias se van desarrollando van cada uno por su camino. Por su camino. Así pasa con las historias. Las historias dentro de la novela son tan diversas, son diferentes y obviamente en algún momento dado de la vida estos ríos vuelven y se juntan en uno más grande. O sea, una sola historia vuelve a ser. Entonces, a lo que voy es que en la novela no hay solamente una historia. Un ejemplo claro con el cuento de los hermanos Green que vimos la clase pasada. Bueno, entonces estaba el aldeano, el patrón le dijo que lo cuidara en la tumba, él conoce al soldado cuando va y cuida la tumba del patrón. Pues en la novela se puede desarrollar no solamente la historia de ese aldeano, sino también la historia del patrón, la historia del soldado, la historia hasta del mismo demonio que aparece en el cuento porque obviamente en la novela hay diferentes puntos de vista. ¿Listo? En el cuento solamente hay uno. En la novela encontramos dos, tres, cinco y más puntos de vista dependiendo de la cantidad de personajes que haya inmersas ahí. ¿Hasta ahí claro lo de historias? Sí, señor. Bueno. Y por último, narrador, por favor, José, ayuda a leer, narrador. Bueno. Narrador, suele ser alguien externo de todo desde afuera, aunque en las obras para niños generalmente es el propio protagonista. Muy bien. Gracias, José. Ahora, ¿qué pasa con el narrador? Si nos damos cuenta, un ejemplo de los hermanos Grimm, volvemos a los hermanos Grimm porque es el ejemplo más cercano que encuentro. Si se dan cuenta, al principio comenzaba, al principio de las historias hay una voz de una mujer que empieza a contar el principio, o sea, había una vez un aldeano que trataba de buscar comida y pues fue a buscar a su patrón. Pasa más que todo, digamos, en el gato con botas. El gato con botas empieza a narrar lo que hacía el gato y el gato salió a buscar un castillo para su amo porque iba a recibir al rey. ¿No se han dado cuenta de esa vocecita? ¿No? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ese es el narrador. El narrador es el que está por fuera de la historia. O sea, que no es un personaje, en sí es la historia, está por fuera de la historia, es el que ve todo, es el que es capaz de saber qué piensan los personajes, qué van a hacer, si va a tener final o no, es el que está por fuera de la historia. Un ejemplo más concreto, como cuando algunos de ustedes se peleaban y me llegaban, bueno, los dos que se pelearon y me llegaba uno que vio la pelea y así sucesivamente. Entonces, primero, ¿quiénes me llegan? Los que se pelearon. Cada uno cuenta cómo pasó la historia. No, que me dijo tal cosa, que me dijo tal cosa y así pues tocó pelearnos. Entonces, son los que, ustedes serían los personajes, los que me están, los que vivieron el momento, los que vieron, o los que tuvieron la pelea son los personajes y eso sería ya en primera persona. Porque me dicen, yo soy el que viví eso, yo viví la pelea, a mí me agredió, a mí me dijo, bueno, cuando ustedes dan quejas, etcétera, etcétera. Pero entonces, después, ¿quién llega? Alguien que vio la pelea, pero no estuvo en ella. No, es que yo sí lo vi cuando dijo tal cosa y le dijo tal cosa. Entonces, ya es un narrador en tercera persona que está por fuera, por fuera de la historia. O sea, que no tuvo nada que ver en la pelea, pero sencillamente fue un testigo de ella. ¿Sí me estás haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, ¿hasta ahí, claro, las características de la novela? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, para que empecemos a... ahora muchachos, no, es mentira lo de ponernos a leer novela. Pues, eso ya es autónomo, ¿listo? Porque, pues, no los puedo obligar a leer, eso sería antipético. Tienen que ustedes mismos acercarse a la lectura. Ahora, vamos a ver un pequeño video en donde nos va a explicar un poco más sobre las características, las cualidades, las definiciones que tiene la novela. es cortico, les voy a pedir mucha atención, tomen apuntes del video, porque siempre hay datos importantes. Si es necesario, pues, yo lo voy a pausar y voy a dar una pequeña orientación y, pues, continuamos las preguntitas, entonces, ya saben, las dejamos al final, ¿vale? Entonces, comenzamos. Cortázar decía, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout. ¿A qué se refería? Veamos. Bien, niños, ¿a quién de ustedes leían cuentos cuando eran pequeños? A mí, profesora. ¿Y quién leyó alguna vez una novela? Mi abuela siempre mira las novelas en la televisión. Las novelas de la televisión son telenovelas. Yo hablaba de las que están en los libros. A mí me gustan. En verano siempre me llevo algunas novelas para leer en la playa. Bien, Maiko, tú que tienes mucha experiencia en el género narrativo, te habrás dado cuenta que los cuentos y las novelas no son iguales. Pues sí, unos son más largos y otros más cortos. Claro, la principal diferencia está dada por la extensión. Las novelas son más extensas que los cuentos. Vamos a organizar las diferencias entre uno y otro texto en un cuadro. La mayor extensión permite que la novela incluya más personajes, descripciones y discreciones que el cuento. Esto hace que generalmente sea necesario dividir la novela en unidades menores que llamamos capítulos. Bueno, los capítulos se encuentran más que todo en novelas. Son tiempos que acontecen en la novela. O sea, en un capítulo puede hablar de un tiempo, en otro capítulo puede cambiar el tiempo, en otro capítulo puede volver al tiempo del primer capítulo. Entonces, es un poco más dinámica la temática en cuanto a la novela porque tiene mucha más accesibilidad en cuanto a la trascendencia que tiene la historia porque pues tiene más capítulos. Continuamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Lo que tienen en común es que ambos pueden tratar diversos temas. Hoy vamos a trabajar sobre los relatos de aventuras. ¿Alguien conoce alguno? Yo vi una película que se llamaba La historia sin fin. Allí el protagonista La novela no solamente puede hablar de aventuras. Digamos como en el caso de El Señor de los Anillos que también es una construcción literaria que habla sobre aventuras. Es una aventura. El hobby también es una aventura. Hay diversos temas de novelas. Digamos Drácula es una novela y pues narra la historia del conde Drácula que es el rey de los vampiros por decirlo así. Entonces hay diferentes géneros. Pueden ser aventuras, terror, suspenso. Hay diferentes géneros. Muy parecidos a las telenovelas por decirlo de alguna manera pero como les decía una telenovela es muy diferente de una novela porque la telenovela es entretenimiento. No es nada trascendente a una construcción literaria como la de la novela. Continuamos. El protagonista pasaba por muchas aventuras increíbles. Muy bien Michael. La característica fundamental de todo relato de aventuras es el constante planteo de situaciones de acción e intriga. Allí los personajes atraviesan dificultades que llegan a poner en peligro sus vidas. En muchas novelas de aventuras el protagonista atraviesa lo que se llama periplo del héroe. ¿Qué es eso? Es el recorrido que realiza este personaje protagónico que actúa como héroe de la historia. En este recorrido se pueden reconocer las etapas o momentos principales del periplo del héroe. El alejamiento la iniciación y el retorno. Profesora podría darnos ejemplos Esas partes que está dando ahí es como la forma en que está construida la estructura de la novela. En el cuento desinicio, nube y desenlace. Pero la novela va dividida en estas. Va dividida en estas. Periplo del héroe, el alejamiento, iniciación es más que todo la estructura que tiene la novela de aventura. No todas las novelas tienen esa estructura pero las novelas de aventuras como por ejemplo El Hobbit, los que han visto esa película es más que todo esa estructura por el tema de que es de aventura. Iniciación y el retorno. Entonces lo que vimos ahí es la estructura que tiene la novela en sí a diferencia del cuento. ¿Listo? Profesora, ¿podría darnos ejemplos de esas etapas? Sí, miren, el personaje parte de una situación estable y debe alejarse de ese escenario por alguna causa, algo que necesita una situación familiar, algún misterio que resolver, lo que sea. Ese sería el alejamiento. Exacto, en ese alejamiento el héroe conoce a otros personajes, se inicia en mundos y tareas que ignoraba, conoce su verdadera identidad y por lo general descubre el amor. ¿Esa es la iniciación? Claro, cuando su tarea se ha completado regresa al escenario anterior o a alguno similar, pero él ya no es el mismo, cambió debido a aquello que le tocó vivir. Y seguro que ese es el retorno. Muy bien, niños, verán que como el periplo del héroe tiene mucho que ver con el crecimiento y la consolidación personal, estos personajes suelen ser adolescentes camino a su madurez. Profe, yo siempre estoy metida en miles de aventuras. Listo, muchachos. Entonces, ¿hasta ahí hay preguntas? No. Señor. No, señor. Excelente. Alison, ¿segura que no hay preguntas? Señor. No. ¿Segurísima, segurísima? Segurísima. Muy bien, Alicia. Entonces, muchachos, por ahora, por fácil, decimos micrófonos porque hay bastante ruido a su alrededor. Dejémoslo así, déjenlo así apagadito. Por ahora, pues, no les voy a dejar tareita porque vamos a continuar con el tema de la próxima clase. Entonces, repasen lo que vimos hasta ahora. Si lo desean, pues, pueden buscar en internet alguna novela que puedan leer. Hay novelas para niños, o sea, dedicadas a ustedes. Y, pues, nada, recomendadísimo, pues, iniciar con este género porque, pues, les puede ayudar en el futuro, digamos, a fortalecer temáticas ya en grado de bachillerato. Señor, Jordan. Esto, una de las novelas pueden ser de Gabriel García Márquez. Uy, Gabriel García Márquez tiene buenas novelas, pero entonces te tocaría ver porque usa un lenguaje complejo, entonces hay que buscar varias palabras en el diccionario, pero se puede entender, se puede entender. Inicia con una sencilla, el coronel no tiene quien escriba, esa es la más sencilla que hay. Y hablamos cuando ya leas Cines de Soleá, que prácticamente son como 500 páginas, entonces, hablamos cuando ya leas eso, ¿listo? ¿Puedes iniciar con esa sencilla? ¿Qué consistencia? Entonces, muchachos, gracias Brian por la recomendación, ya la voy a tomar. Ahora, necesito que por favor todos activemos la camarita para podernos ver, todos somos hermosos de alguna manera, entonces, por favor, activemos la cámara. Ariana, ¿tu cámara funciona? al parecer sí. Entonces, muchachos, recordarles nuevamente que hoy solamente tendríamos sesión de clases tan naturales, ¿listo? Ya lo que es educación física, pues, queda cancelada por el tema de que tenemos una reunión los profesores para hacer comité de evaluación, entonces, por hoy no tendríamos educación física, ¿listo? hasta ciencias naturales y ahí para allá, pues, ya es tiempo de ustedes, ¿de acuerdo?